¡Mira, mira, mira! Madre mía, farmea de todo este tiburón en multiusos, ¿eh? ¡Vamos al mercado! ¿Podré encontrar un nivel 300? Va a ser una misión complicada, ¿eh? Encontrar uno de tanto nivel, tío Esta sería lo que es la entrada ¡Hostia, la muerte! Os voy a enseñar mi casa ¡Hostia, que hay artefactos y todo aquí, a saco! ¡Hostia! ¡Qué leche me ha metido! Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes de empezar os quería decir que estamos ahora haciendo un evento en Twitch Ya llevamos como una horita Así que espero que no lleguéis tarde Bueno, simplemente que disfrutéis del episodio Que si os gusta mucho la serie, que reventéis los likes, ¿vale? Que está un poquito flojo de apoyo la serie en cuanto a likes En proporción a visitas Así que si os mola, de verdad, apoyarla Y ponedme muchos comentarios y tal Y veníos a Twitch, que estamos ahora mismo haciendo un evento Una pelea de magos, de varitas Una locura, que hemos organizado un torneo y tal Así que seguro que lo vais a disfrutar mucho Y estaremos ahora mismo justo en ello Y nada, chicos, pues simplemente que disfrutéis y dentro vídeo Ok, chicos, os comento Estábamos farmeando vallas y tal Y bueno, me han dicho por... Por el chat de Twitch Que estamos en directo siempre, ya lo sabéis Que igual es mejor idea Directamente farmear O sea, mira, voy a coger todo el mana y todo esto Uff, todo esto no sé qué hacer, ¿eh? Lo voy a pillar, bueno, eso lo vamos a dejar, chicos Esto lo podemos farmear siempre que queramos Eh... Mierda, no me he traído la escoba, ¿no? No me he traído la escoba, chavales No me he traído la escoba Hay que volver a casa Bueno, os comento de mientras lo que estaba diciendo Que hemos pensado en farmear Tach y madera y todo eso Que el tiburón lo hace muy rápido Aparte de que lo estábamos subiendo de nivel Y vender el tach Y con ello comprar vallas negras directamente Porque, claro, farmeando vallas Me da vallas de todos los tipos Y al final me cuesta conseguir las vallas que necesito Para hacer los narcóticos y tal Entonces, si me concentro únicamente Eh... ¡Hostia! La... ¡Ay, por favor, que no me puedo mover! La virgen el bicho, tú Dilucos, ¿eh? Dilucos el bichaco Bueno, lo que estaba diciendo Que puedo comprar O sea, puedo ganar glory coins Vendiendo lo que sea Y con ello comprar vallas negras Vamos a probar A ver si sale rentable o no Porque no sé cuántas vallas te dan Por cuántos glory coins, ¿vale? Pero, por ejemplo, si me dan 20 o 30 vallas por un glory coin Pues igual me renta, ¿sabes? Farmear tach Y luego hacer el intercambio más rápido Mira, me deja aquí la escoba, tío Es que soy... Soy de lo que no hay Bueno, vamos a entrar a casa Vamos a craftear vallas Eh... Tendré para hacer bastantes, la verdad A ver ¿Cuántas vallitas por aquí? Bueno, pues que madre mía Tengo para hacer... Espérate Tengo para hacer narcóticos Los que quiera, tío Voy a gastar... Creo que voy a gastar antes La carne podrida que las vallas, tío Vale, carne podrida Metemos por aquí Fabricar Consumibles drogas De locos En teoría con estos narcóticos Yo me puedo craftear ahora Lo que viene siendo... Las flechas Que no sé si se hacen aquí las flechas Ah, mira Me puedo hacer esto, ¿no? Lo que son los blue narcotic Luego, el narcótico morado Vale 5 de blue narcotic Por lo cual Para estas Eh... Si sale rentable realmente Lo que pasa es que fallar una flecha Podría ser bastante tocho De momento me voy a hacer las azules Que yo creo que van a ir bien Para tamear Porque las moradas igual Me dan muy pocas flechas Y si fallo, lo que sea Quiero... Prefiero... Prefiero ir con estas de momento, ¿ok? Claro Blue narcotic Ahora quiero hacer La blue trunk Blue narcotic Y flechas de piedra Necesito Por lo cual Vamos a hacer... Bueno, flechas de piedra Tengo en mi habitación guardadas Vale Aquí tengo algunas 50 y pico Pero... Seguramente voy a querer Craftear más Flechas Voy a bullear A ver si puedo hacer 100 O por ahí Que bueno Para esto solo hace falta Fibra paja Tal Crafteamos todo En flechas No, todo en Narcóticos De estos Azules A ver Igual Igual me sobran Vale, es que voy a hacer Muchos narcóticos Realmente me podría hacer flechas Incluso de las rosas, ¿eh? Después de las rosas No las puedo craftear todavía, ¿no? Eh, oye He subido a un nivel 90 Igual he desbloqueado Alguna flecha más, ¿o no? ¡Oh! Ahora arrow Ah, con el light mana Pero esta será de daño Seguramente, ¿no? Y luego esta no sé Que será al 95 Al 95 tendré otra flecha Vale Eh... Ok ¿Cuántas... ¿Cuántas narcóticos azules tengo? 120 ¿Me hago 122 flechas, chicos? ¿O me hago unas 30 de las otras? Me hago 122 flechas Que me van a servir más, yo creo Puedo hacer más, ¿eh? Más maná, tú 23 más Si tengo 200 narcóticos Claro, lo que necesito son más flechas Lo que necesito son más flechas, tío What the fuck No sé qué sonido es ese Que es de unas menas de no sé qué, tío Pero no entiendo por qué ¡Hostia! Que subí un montón de niveles Si están esas menas que hacen ese pedazo de ruido No sé por qué no se quitan directamente 120 y pico flechas Ahora sí que igual me podría centrar en las siguientes Hacerlas de flechas moradas, ¿no? Tengo vallas Pero no tengo carne podrida, tío He gastado toda la carne podrida Flipa, ¿eh? Flipa Pues nada, tendremos que esperar Eh... Supongo que tendría que poner a podrir carne O comprar carne podrida directamente Podría comprar carne podrida también Me pongo a comprar carne podrida y vallas Y de locos, chavales De locos Bueno, la cosa es que Voy a hacerme Unas flechitas de las tochas Para probarlas, ¿vale? Me hago unos narcóticos de estos Que son, nada, me da para 4 o 5 Y ahora me hago Flechitas de estas Y alguna blue de trunk más Entonces tenemos 4 flechas rosas De estas tochas Y 125 de las De las otras Eh... Chicos, sinceramente Creo que me sobrará, ¿no? Con ciento y pico Hemos dicho que estas ¿Cuánto hacen de torpor? Con el crossbow Que es lo que yo llevo 1570 de torpor Por lo cual Podemos Meter unos Unos casi 200.000 de torpor ¿Vale? Casi 200.000 de torpor Con lo que llevamos actualmente Chicos ¿Vale? Me lo voy a llevar todo Y... Nos vamos Nos llevamos A Tibu Lo llevamos encima Si llevamos a Tibu encima Vamos a pillar la Nimbus Y nos vamos Ahora sí que sí A buscar algo Que tamear, chicos Con estas flechas, eh Aprende las flechas De nivel 95 Es verdad He llegado al 95 ya He llegado al 95 ya Hostia Mira la de cosas Que tengo por aprender, eh Mira todo esto, tío Esto no sé Bueno, estos son monturitas Tal Vamos a ir aprendiendo Un poquito de todo 95 Assassin bow Hostia Mira todo lo que vale esta Esta que mata de una ¿O qué? Esto tiene que matar De una flecha, ¿no? Fijaos en la pedazo De lista de la compra Que tengo justo encima De mi cabeza Y estos son bosses Para invocar nuevos Madre mía De locos Vale Vamos a buscar Algo que tamear Este bicho De momento no Porque es nivel 90 Vamos a ir buscando Necesito yo Tamearme algo Chulo, bonito Y hermoso Podríamos ir también Por el pantano Que hay unos bichacos En el pantano Hay unos bichacos Chavales Que flipáis, eh A ver que encontramos Por aquí Los tameos En este server No son tan fáciles ¿Vale? No se duermen Las cosas de una flecha Ni hostias, eh Aquí es complicado Este bicho Recuerdo que era La hostia, tío Pero era súper difícil De tamear Recuerdo Porque se despertaba Muy rápido Habría que tener La carne preparada Antes de nada Habría que tener La carne preparada Depende el bicho Vamos a fichar El bicho que queremos tamear Y preparar las cosas Vamos a buscar Uno de buen nivel Hemos visto ese bicho Que era de bastante buen nivel Doscientos y pico Pero yo creo que podemos encontrar Algunos trescientos Uno de estos de pantano Molaría, eh Este es nivel Hostia, este loco Mira, mira, mira Este dragón El dracolich Con carne cruda De cordero Mira, este Mola mucho Soy el del bug Vamos a ver Si vemos alguno De nivel trescientos Prácticamente Me daré igual Hostia Y este bicho Va De locos El otro es nivel tal Nivel doscientos Nivel cuarenta Nivel dos setenta Ojo Cuarenta y un mil De torpor Este es factible Dos setenta, eh Vamos a seguir buscando Acá hay un montón Madre mía Estos Aquí en la montaña Dos ochenta, eh New record, chicos Dos ochenta Dos ochenta Mira aquí otro gordaco De estos Trescientos Un gordaco Trescientos Y tiene solo Tiene solo Diecisiete mil De torpor Chicos Le tiramos Voy a dar una mini vuelta Si no encuentro un escorpión Es que escorpión Hay un montón Es que De esos hay Dos noventa El escorpión, tío Dos setenta Trescientos Escorpión Trescientos Hay muchos bichos aquí ¿Qué hago? Escorpión Lo voy a hacer por votación Chico Chicos Lo voy a hacer por votación ¿Vale? Nada, nada Gana de paliza al gordaco Tío Gana de paliza al gordaco Es aberrante Y aumenta las estadísticas Incluso Me dicen por aquí Los escorpiones Estos salen muchísimos Por lo que puedo encontrar Un trescientos En cualquier momento Incluso después Puedo venir a mearlo ¿Sabes? Pero vamos a priorizar El gordacos Porque básicamente Vais venciendo Setenta y seis Votos a nueve O sea Un noventa por ciento De los votos Vale chicos La cosa es ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque creo que voy a tener Que entrar ¡Eh! No, no, no La escoba Creo que Lo voy a intentar sacar De toda esta Masa de De bichos Hostia Como viene ¿No? Me gustaría un sitio Donde yo hiciese pie Y tal Y que no tenga Bichos que le peguen ¿Sabes? ¿Y si me lo tiro Aquí abajo? Hostia Mira Esta llanura No está mal Bueno Tenemos ahí Un dragón De esos tochos Esta llanura No está mal Se le ha ido La flapa A este bicho Me va a bajar Aquí No me rompan La escoba Vamos a solucionar Esto chavales Despejamos un poquito La zona Y lo traemos Yo creo Madre mía Este tiene un montón De estadísticas Por subir ¿Este qué nivel será? ¡Hostia! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Lag? ¿Es lag o no? No, no, no es lag No es lag Vale ¿Y este nivel cuál? ¿Dónde está? ¡Hostia! ¡Oh! ¡Togu! Ay, gracias Togu ¡Hostia, tú! Vale No sé dónde se ha ido El bicho, chicos Este bicho Se teletransporta Aparece o qué Vale, ahí lo veo Ahí lo veo, chicos Vale, esta zona Parece más o menos Despejada, eh ¿Qué le pasa A ese bicho? Está súper fumadísimo ¿Le di? Hola ¿What? Chavales Chavales ¿Qué le pasa a este bicho? Chavales ¿Qué le pasa a este bicho? Está Está un poco Un poco loco, eh Ahí, ahí Quédate ahí Quédate ahí Ahora sí ¿Cómo que? Mira el torpor Que le sube Y se le baja instantáneo No puedo No puedo dormirlo Mirad el torpor, eh A ver si le doy por abajo A ver Pero, tío Pero, tío Que corre mucho ¿Por qué? Ah, porque huye Porque No ataca Solo piensa en huir ¡Hostia! Pues no No, no Pensaba solo en huir No Ay, me cago en mi vida, tío O sea, como que quiere huir Pero ataca, ¿no? Como que quiere huir Pero si le molesta mucho Te pega un ostión, ¿no? Es lo que Es lo que tiene pinta, ¿no? Vaya tela Mira mi hacha Mira mi hacha ¿Dónde coño ha muerto, tío? Es que estás de coña, tío Directamente no das torpor Sí que doy torpor Sí que doy torpor Sale 11 Pum Y luego se borra otra vez ¿Sabes? Es como que va a empezar a subir Y se baja de golpe Pero sí sale que le sube el torpor ¿Sabes? Le cambia el numerito El 0 le cambia a 11, algo Y luego pum Se borra, ¿sabes? Es como que le va a subir Pum Pero le baja de golpe ¿Sabes? Yo creo que está bugueado el bicho en torpor Bugueado no creo Creo que será resistente por algo A lo mejor, eh Míralo Si es que está loco perdido Si es que está loco perdido, chavales No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas No, 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 no Quieto ¡No! Eh, chicos Voy literalmente desnudo, eh Vale Podemos hacer una cosa Yo veo aquí Dos opciones Vamos a analizar a este bicho Intento pegarle una flecha morada Voy a pegarle una flecha morada A ver qué pasaría con una flecha morada, chicos Solo tengo cuatro, eh Solo por probar Si funciona tendría que hacerme más Eh, mierda No lo he visto Nah, se recupera Mira, mira Se recupera súper rápido Ay, ay, ay Ay, ay Se cae Se recupera hiper rápido, tío Se recupera hiper Se ha caído, eh Al vacío O sea, creo que con esta Entre muchos Igual sí se podría, eh Entre muchos Igual sí que se podría Pero se ha caído al vacío Uy, ¿y estos? Hostia, un goliat Doscientos y pico Este bicho Se ha caído por aquí, ¿no? Míralo Hostia No sabía esto Desde la escoba Mira, cuatrocientos y pico Quinientos Ojo, ojo Se podría, eh Va, pero hay que pegarle Entre muchísimos Y muy rápido, eh Hay que pegarle Entre muchísimos Y muy rápido, eh La mascota, sí Voy a por ella Que se me ha quedado en el agua, tú Bro, aparca ¿Esto es lag? ¿O es que no quiere aparcar? Vale, chicos Sabéis lo que nos toca, ¿no? Nos toca ir a por el escorpión Y veremos a ver el escorpión, eh Veremos a ver el escorpión, chavales Vale, lo que tengo que hacer Sí o sí Es Ver qué come Voy a ver qué come Traer lo que sea que coma Y entonces dormirlo Porque recuerdo que Estos bichos Muchos de ellos Se levantaban muy rápido, ¿vale? Se podían dormir Pero se levantaban muy rápido La cosa es ¿Dónde está el bicho? Trescientos Era como por en medio, ¿no? Dos setenta Trescientos Vale, con carne de cordero Con carne de cordero O carne prime Normal son tres Carne de cordero son dos Hombre, me gustaría tamearlo en dos Me gustaría tamearlo en dos Porque si no A lo mejor ni puedo tamearlo, ¿sabes? O igual necesito hacer un kibble O igual necesito hacer Para que no se despierte Algún narcótico, ¿sabes? No veas, tío Este tameo, ¿eh? Voy a comprar Si lo tengo aquí al lado, tío Lo de comprar Literal, ¿eh? Lo tengo aquí al lado, chicos El mercado Me monto en el tiburón Porque no se puede llegar Al mercado volando, chicos Vale Y vamos a comprar Carne de cordero De hecho Voy a comprar Más, ¿eh? Voy a comprar bastante Voy a comprar Carne de cordero Voy a stack Voy a comprar Diez Me llevo Cinientos Cincuenta Compramos Carne de cordero Cocinada También incluso puedo comprar ¿Sabes? Me compro tres packs Y con esto Voy marchando Vale Vale Estos bichos son inofensivos Igual esto no creo que me moleste Pero bueno Vamos a subirle al tiburón Igual palma, ¿eh? Palmará el tiburón Contra todo lo demás Espero que no haya Ningún dino Que me baje Porque voy sin armadura ¿Cuánto de vida Tienen estos bichos? Veintipico mil Veintipico mil Necesito Toda la potencia Que pueda No sé lo que quitarán Como me peguen Hostia de 10k O algo de eso Me afunan 190 Y el otro 300 Vale Voy a ir a por estos Estos que no los quiero Voy a ir a por ellos Hostia Le he quitado muy poco ¿Eh? Vale Funao Este bicho Me puede molestar Bastante Este bicho Me puede molestar Bastante Hay muchos Bichos Que me pueden molestar ¿Eh? El tameo Muchos Muchos Bichos Mira tu hermano Amigo Este me lo voy a afunar Hostia 13 nivelacos Hermanos Igual el tiburón Necesita carne cocinada Lo que voy a hacer es Meterle dentro carne cocinada ¿Vale? Yo también subo más niveles 5 niveles Chavales Estoy subiendo bastante rápido De nivel Tengo mil de vida Ya Vale Nos quedan dos Y están separados ¿No? Este no lo quiero Y ese es el que si quiero Pero Pero La serpiente Me va a tocar Los cataplyes ¿O no? Necesito Una posición De altura O algo Este bicho No corre mucho ¿No? No tiene pinta De que corra mucho ¿Vale? Tanto como para ir desnudo Igual no Pero claro Si yo me saco aquí La nimbus Chicos Hacemos esto Y ya estaría ¿No? Entonces yo aquí Me saco la ballesta Uff Estos son de los que se recuperan Súper rápido también Pero bueno Este se puede tamear 45 mil Le doy muy poco torpor No sé si llego Chicos No llego A dormirlo No llego a dormirlo Con las flechas que tengo Tendría que darle 500 por flecha Para poder dormirlo Chicos O si Si llego Justito Creo Si no llego Me va a joder Bastante Bueno Es que si fallo Flechas Si que no llego ¿Crees que llego Chicos? Yo creo que no Esperando un poco Entre flecha y flecha Igual No lo sé No llego Porque tengo que reparar La ballesta Además chicos Tengo que ir a casa Haz de las otras flechas Ya El problema De las otras flechas Es que Te cuesta mucho más Igualmente Pero si Hombre Para dormir lo más rápido Lo ideal es hacer De las rosas ¿Sabes? También Y para que no se gaste La ballesta Voy a hacer las que pueda De las rosas Espero no fallar Bueno Vamos a ir crafteando Esto chicos Crafteamos los Narcóticos azules Todos los que vayamos Pudiendo Es que Que pocas flechas Puedo hacer Que pocas flechas Que pocas flechas Puedo hacer Realmente Voy a Voy a reparar La ballesta Y me llevo La otra También Vale Nos ponemos Una con las flores Rosas O sea Con las flores Una con las flechas Rosas Y otra con las flechas Del otro color Pues vamos Con 16 moradas Y 90 de las azules Chicos No puedo hacer más Porque no tengo más vallas Para hacer más Tendría que Farmear Ir al mercado Pim pam pum Bocadillo de atún ¿Sabes? Entonces bueno Yo creo que Yo creo que esto nos da ¿Ok? Creo que nos da Voy a subirme el peso Yo creo que ahora sí chicos Esta es la definitiva ¿Eh? El viaje definitivo Todo arreglado Pim pam pum Todo preparado Vale Aquí chavales Bueno A lo mejor me tengo que pelar La zona de nuevo Un poquito sí Un poquito sí Que me la tengo que Ojo Tiene torpor todavía chavales No te creo Le damos una flechita Para que no se le vaya bajando ¿Ok? Si aún conserva el torpor Ahí hay Que no se le baje el torpor Ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a bajarnos de aquí Han reaparecido bichos En nada de tiempo ¿Eh? Vamos a limpiar un poquito la zona Que nada nos estorbe el tameo Vale, vale Le aguanta el torpor chicos O sea que sin problema Tortugas me dan un poco igual Hostia Ese bicho me da miedo ¿Eh? Chavales Dos setenta Vale, no tiene mucha vida No tiene mucha vida La cosa es que no sé Si me bajará del dino ¿Eh? O algo Fijaos que a estos bichos Les quito muy poco Menudo pedazo de bicho ¿Eh? ¿Y este? Fuera todo lo malo Chicos Fuera todo lo malo No te creo No te creo No te creo que puedo Disparar desde el tiburón No te creo que puedo Disparar desde el tiburón Chavales Lo que pasa que A ver La aleta es un poquito Molesta ¿No? Pero Hombre Para ir aquí Medio defendiéndome Y tal No está mal Hostia 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 Tranquilo Tranquilo amigo Vale Está con fiomias Vamos a darle Con las flechas tochas ¿Eh chicos? Tanqueamos No tanqueamos No tanqueamos Nos vamos Nos vamos Que me mete un efecto raro Desangrado O algo de eso Vale Vale No hace falta tanquear Chicos No hay que sufrir Porque la vida Es un carnaval Ni na ni na Ni na ni na Ni na ni La otra vez Estaba bugueado Ahora ya no está bugueado ¿Eh? No te creas Que le sube muchísimo El torpor ¿Eh? A ver Hay diferencia Pero Tampoco te pienses Que esto es una puta locura ¿Eh? 700 Y da Mil y pico De torpor ¿No? Cada una Da mil y pico 1500 1600 1600 1600 de torpor Le meto con cada flecha rosa A este bicho Por lo cual Voy a gastarlas Todas no Pero casi Todas no Pero casi Vale Está bugueado Está bugueado Está bugueado Chavales No le irán a pegar Los dimorfodones Porque me cago en todo No hay nada más Aparte de la flecha Para tamearlo No lo sé todavía Chicos Hay cosas que no tengo Desbloqueadas Y no sé si en alguna mesa De algún mod Habrá En plan Eh Dardos O algo así No lo sé todavía Chicos No llevamos Suficientes horas Como para saber eso Le tenemos Bugueado Entre dos ramitas De árbol Ahí De locos No El mosquito No Se va Como me joda La mega Neura El tameo Me cago en todo Quiero un tameo Perfecto Lo tenemos Chavales Última flecha Chicos Hay 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 que No Pero bueno Que me dice Que no le he dado Tío Que me dice Que no le he dado ¿Sabes? Vale Mierda Tengo un problema Quizá tenga un problema Vale Carne cruda No tengo narcóticos No sé cuánto tardará dormido Espero no tener que meterle ninguna flecha Espero no tener que meterle ninguna flecha Hay alguna poción ¿Sabéis vosotros alguna poción Para que pase hambre el bicho? Ojo Ojo Cincuenta y pico por ciento ya Bien Bien A ver si ahora pasa más hambre Un poquito de hambre Amigo Ya Ya No Hombre Si le tiro flechas Le jode el tameo Pero Recuerdo que hay algunos bichos De este mod Que se recuperan muy rápido El torpor ¿Vale? Entonces Si veo que se va a despertar Pues le tendría que dar una flecha Pero no hace falta ¿Vale? Vale chicos Ya tenemos Nuestro bichamen Que lo vamos a probar ahora mismo Supongo Si lo puedo montar Ahí está Madre mía Que bestia loco Vamos a probarlo ahora La cosa es chicos Eh El próximo suscriptor Se lleva el nombre de este bicho Vamos a probarlo Contra un fio Mía Así en plan ¿Cuánta vida tengo? 47.000 de vida Ataque dual 400 con esto Esto es para coger ¿O esto qué es? A ver 300 y pico Con los dobles picos 400 Con esto Oh vale Esto es como un sangrado A ver Supongo que esto Lo envenena Lo envenena Eso es Le inyecto veneno Y va perdiendo vida Hostia Que he tirado al boxerado Tú Sin querer No sé si tiene más ataques A ver De momento tengo El doble click El pinchazo Esto envenena Este pinchazo No Ese pinchazo No envenena Envenena El pinchazo gordo Este vale Este si envenena Y que más tengo Tiene 3 ataques Vale Oye Vamos a levearlo A ver A ver Que pasa con este bicho Lo bueno Va Bastante más rápido Que el tiburón Al principio Y sube bastante más rápido Que el tiburón De velocidad La vida Buah La vida va a ser una locura La vida va a ser una locura Y el mele Vamos a verlo ¿Será más fuerte Que el tiburón chicos? Yo creo que sí No sé Habrá que ver Más fuerte Que el tiburón No lo sé Pero más vida Y más velocidad Seguro Desde luego Ah Que mete torpor Con este ataque ¿O qué? No No, 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 no No Y con este tampoco No damea con ningún botón Vale Necesito Mele A saco Soldier Bug Venom Esto va creándolo El solo el veneno O es que se lo tengo que extraer A los bichos O algo de eso A ver Si yo hago esto Saco veneno No Vale Hay que darle más mele Esto habrá que recuperarlo Supongo que ¿Qué comerá esto? Supongo que comerá carne normal ¿No? Este hay que subirlo bastante Este hay que subirlo bastante No hay ninguna poción En el mod Sí que la hay Sí que la hay Chicos Hay muchas pociones Chicos Hay una mesa de pociones Tremenda Pero claro Pues Falta tener cosas Para graciarlo Tendría que comprar Flores raras Etcétera Lo bueno es que este bicho Parece que farmea bien madera ¿No? A ver Es con este botón Farmea madera Con este Nada Y con este Ah Farmea madera Lo saco Vale Necesito subirle bastante más El melee Chicos Va Va generando veneno el solo Va generando veneno el solo Cinco niveles Vale Ahora sí Vamos a ir pegando bien Igualmente O sea Un ataque Eso es un ataque ¿Vale? Es un doble clic O sea Le das una vez Y pega dos veces ¿Vale? Por lo que hay que sumar Los dos daños Bueno se ha escondido ahora Hay que sumar los dos daños Para comparar realmente Habrá que ver Vale Energía Me voy a subir un poquito más Y yo creo que ya No me tocó más la energía Vamos a ir por aquí ¿Irá rápido en el agua O irá lento en el agua? Va más lento en el agua Como utilidad El tiburón Es GG Es bastante más GG Pero este Hombre por tierra Claramente va a ser más rápido Porque Bueno Si le subo para que lo sea Si le subo para que lo sea Será más rápido Qué locura de bicho Tío Qué feo es Es feo con ganas Necesito más niveles Necesito pegar más Si no aquí no mato un cagado Voy a ir aquí A por este bicho Voy a dar monada de velocidad La velocidad La verdad es que mejora Bastante rápido Con ese veneno Puedo hacer la flecha de veneno Oh Importante Hostia Este Me cuesta matar Los bichos Tenemos que subirlo Bastante de nivel Y pegarme contra uno De los míos Pues nada Ya iré subiendo Lo de nivel Y eso chicos Tendré que subirlo De nivel Subir de velocidad También al dejarlo Parcado en casa Y tal Va subiendo niveles O sea que sin problema Y No sé A ver Pegar más que el tiburón No lo sé A ver Me faltan muchos niveles Para pillarlo Pero me da la impresión De que más que el tiburón No pega Hostia Estoy a punto de morir Yo eh Me han intoxicado Que flipas Tío Me meto a este barullo Igual me Igual me he ido Igual se me ha ido Un poco Metiéndome ahí Con ese dragón No sé si ese dragón Quitará mucho Voy a echarle un vistazo Ahora Ojo Pero bueno Hostia El giganoto Corrupte giganoto 600 What the fuck Y yo a uno de vida ¿Sabes? Nada De ahí me voy Claramente Y otro Y otro Y otro 600 Chavales A ver Voy a coger al bicho Voy a coger al bicho Y nos vamos Para casa Vamos para casa A curarme Voy a nada de vida Tío Se me está pasando Ahora mismo El infarto Que llevo encima Madre mía Chao Gracias por ver el video.